Bueno, pues primero me presento, me llamo Carlos Alfaro, estoy dentro del CENIC y estoy bajo el liderazgo de Fernando Díaz en la Gerencia de Inteligencia Artificial, Investigación en Inteligencia Artificial. Y pues justo la idea es poderles compartir un poco de, no sé, cualquier, la indicación es que podamos compartir un poco de cualquier herramienta que nosotros usemos en nuestro día a día o que hayamos usado y que creamos que les pueda ser útil a ustedes, que entiendo que pertenecen como a diversas áreas, ¿no? Entonces, va a ser visualización de datos usando OK. El objetivo es dar a conocer esta biblioteca de Python que sirve para crear visualizaciones interactivas en navegadores web. Nos ayuda a crear herramientas, más bien, perdón, gráficos muy atractivos, simples tableros, hasta complejos con conjuntos de datos, ¿no? Y la ventaja de Boca es que se pueden crear visualizaciones que están basadas en JavaScript, pero sin escribir código JavaScript en sí mismo. El programa son estos ocho subtemas o temas. En primer lugar, ploteo básico, temas y estilo, fuentes de datos y transformaciones y añadir anotaciones. Eso se espera que se vea en la sesión de hoy. Y posteriormente, el día de mañana, sería la presentación y el layout. Estos gráficos, cómo podemos crear enlaces e interacciones, gráficas de barras y datos categóricos y gráficas de datos geográficos. Pues, como ya les comenté, primero, ¿qué es Boca? Es una herramienta que sirve para crear visualizaciones interactivas. Eso es como lo más, yo diría, lo más atractivo, ¿no? Que cuando uno llega a conocer esta herramienta, dice así, como algo interactivo, y además que se vea, a lo mejor, un poco, pues sí, justo más bonito que a veces da Plotlib, como que de pronto no sé si se ve tan bonito. Y al final, mucho de lo que hacemos aquí es, pues, de mi lado, sería como implementar un modelo y demás, pero al final eso se vende, ¿no? Se vende a un área interna, a un cliente interno, o incluso, pues, quienes tienen, no sé, interacción con clientes externos o proveedores, pues, también es mucho de que sea atractivo, ¿no? Visualmente y podamos contar una historia al final. Entonces, es útil para visualización interactiva, como ya dije, documentos HTML autónomos, aplicaciones backend y, pues, gráficas expresivas y versátiles. Lo primero que vamos a hacer es proceder a la instalación. Entonces, lo podemos hacer así, con este comando, pip install, y le decimos qué biblioteca y la versión que queremos instalar. Entonces, ahí ya está descargando y esperemos que no se tarde mucho. Y, bueno, o sea, lo que decía esto, que es bokeh de introducción, la instalación, que es así, con este comando, o de manera alternativa, podemos usar pip 3 para los que usan Python 3, ¿no? Es como una práctica, pues, si estás usando Python 3, usar como para evitar problemas de que estés actualizado o algo, ¿no? Pero, bueno, eso lo dejamos, ¿sí? Y, pues, comenzamos. Gráficas básicas, cuando usamos la interfaz como tal, lo más común que se usa son estos elementos o estos objetos. El primero se llama figure, que se usa para instanciar nuevos objetos de ploteo con los que vayamos a trabajar. Entonces, es como decirlo, como si crearas un canvas o un lienzo y ahí es donde vas a meter tus visualizaciones, ¿no? El output file o output notebook, que lo que hacen es, el primero te despliega un HTML, te abre como otra pestaña y ahí vas a visualizar tú las gráficas. Y el otro es que lo hace aquí mismo en el notebook. Y los últimos dos son como que show, para que las muestre esas gráficas que estamos creando y que ya diseñamos y metimos los elementos que queremos visualizar. Y save, para guardar la gráfica. ¿Ok? Las bibliotecas que vamos a usar de momento son estas, que vienen de aquí, de bokeh.io, importamos justo el notebook, el output notebook, que es el que vamos a usar, y show, y el que les digo como para crear el lienzo o el canvas. Y, pues, bueno, aquí, ah, perdón, se repitió, pero bueno, la idea es si tuviéramos algún conjunto de datos, de entrada este muy básico, ¿no? De X, de valores del 1 al 5, y Y del 6 al 10. Nosotros creamos ese objeto figura en esta celda, y finalmente ya podemos decirle, ah, pues, crea una línea. Entonces, como ya creaste el objeto figura que se llama P, le ocupas el método .line, y le mandas qué es lo que quieres que dibuje. Y luego, como propiedad de P, de ese objeto, tienes algo que se llama como Y-axis, o sea, vas a ponerle el nombre, ¿no? A ese eje. Creo que aquí me equivoqué, ¿por qué? Sí, justo, porque es el eje Y. Entonces, bueno, lo crea, y finalmente lo muestra. Vamos a ir viendo diferentes métodos, y también más propiedades como de grosor de líneas, etcétera. Pero, bueno, si nosotros quisiéramos agregar un nombre al eje horizontal, también tiene este atributo, axis label, y le ponemos un nombre, y ya te va a mostrar ese nombre. Algo importante es que X y Y deben de ser de la misma longitud, porque si no, pues, nos va a arrojar un error. Y, bueno, por aquí dice que una interfaz de nivel intermedio tiene como objeto principal esta frase, que sería que a partir de figuras predeterminadas simples, como estas herramientas, ¿no? Cuadrículas, ejes, y demás, podemos agregar marcadores y otras formas que estén vinculadas directamente a los datos. También dentro de esta biblioteca existe algo que se llama sample data, que es básicamente, pues, conjuntos de datos de muestra para que tú, como que juegues con ellos, empieces a explorar algunas visualizaciones. Entonces, aquí vamos a importar la extensión y luego descargar esos conjuntos de datos de muestra. Pues, bueno, una gráfica muy común sería hacer como gráficas de dispersión. También los tipos de visualizaciones son llamados glyphs y aquí, pues, se incluye todo, ¿no? Lo que puedas tú poner en un tipo de visualización, que sería líneas, barras, parches, mosaicos hexagonales. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí, si quisiéramos crear una gráfica de dispersión, primero tenemos que crear ese lienzo llamar el método glyph, o sea, se refiere a que ya que tienes ese objeto creado, puedes ocupar diferentes métodos. Anteriormente usamos la línea, ahora vamos a usar el círculo y vamos a mostrar esa figura. Aquí, por ejemplo, ya vemos que tiene ancho y alto, ¿no? Nosotros definimos 400 por 400 después de crear ese objeto y le pasamos, pues, nuestro eje, digamos, nuestro vector X y Y, el tamaño, este va a ser el tamaño de los círculos, el color, el color del contorno de los círculos y el color del círculo como tal. Y este me parece que es el grosor. Sí, es el grosor. Más bien el relleno, perdón. Entonces, lo hacemos y ya lo pinta. Entonces, por acá, digamos, si yo cambio el tamaño, bueno, 30, voy a cambiar el color y el relleno, que no se vea tan denso. Vamos a ponerle el punto 3. Y ya podemos notar aquí, sí, el contorno, porque creo que en el otro no se veía muy bien, ¿no? Por el color. Pero bueno, eso es algo que podemos hacer o incluso, pues, modificar los tamaños de esto, ¿no? Decirle a lo mejor un, no sé, 800 por 600 o así. Y ya lo pinta diferente, ¿no? Otro método es que en vez de usar círculos, le decimos, pues, que queremos unos cuadros y sería lo mismo. O sea, definimos nuestro canvas, nuestro lienzo, sus propiedades de tamaño, ancho y alto, y decimos, ah, bueno, pues ahora en vez de que uses línea o círculo, pues, haz unos cuadros, les pasamos los vectores, los tamaños. Aquí, si notan, o sea, son cinco, entonces, estamos definiendo un arreglo que se llama size, en donde vamos a darle el tamaño para cada cuadro. El color va a ser este, firebrick, y alfa es punto seis. Entonces, así es como lo pinta. Podríamos cambiar este alfa que sea punto nueve para que sea más denso. No sé, todo bien hasta aquí, supongo, no sé si alguien tiene una duda. Ah, miren, y aquí, por ejemplo, está la guía de referencia y nos da todos los métodos que que se pueden usar. Entonces, podemos decirle, pues, en vez de eso que sea como una gráfica hexagonal, usas asteriscos, usas diamantes, elipses, y demás, ¿no? Triángulos. Te da muchas opciones, entonces, pues, bueno, bueno, mejor regresar. Acá está. Entonces, justo otro ejemplo sería, pues, en vez del cuadro, pues, un asterisco, igualmente le mandamos los tamaños, por eso van cambiando conforme avanza la gráfica, porque van creciendo en tamaño, el color es azul y el alfa es punto seis. Lo mostramos. Listo. De igual manera, pues, aquí otro ejemplo, en vez de eso, pues, queremos triángulos, por alguna razón, entonces ya los mostramos y listo. Ahora, dentro de ese conjunto de datos de muestra, tenemos uno que se llama auto mpg, que nos despliega este dataset que trae estos atributos, mpg, y demás, nombres, son nombres de autos, y acá viene como que la descripción, ¿no?, de estas columnas. Sería millas por galón, cilindros, desplazamiento, este, ¿cómo es esto? Caballos de fuerza, peso, aceleración, año, origen y nombre, ¿no? Hacemos un head, bueno, pues, solo para ver nuevamente algunos datos nada más, y nosotros decimos, ah, bueno, pues, creo de nuevo mi objeto figura, dando sus atributos, quiero ver círculos, y quiero renderizar en el eje de las x el índice, y en el eje de las y cómo se dispersan los datos de aceleración en verde, con esta densidad, ¿no?, y grosor. Entonces lo hacemos, y ya podemos visualizarlo. Como ven, pues, creo que se ve bien, se ve atractivo, pero hay muchas más cosas que se pueden hacer, y ya las iremos viendo, pero de entrada creo que, pues, está, está bonito, y es útil. Bueno, otra tarea común es el trazado de líneas, y esto se puede como hacer con line, que de hecho ya lo habíamos visto, y aquí, bueno, una propiedad es, aquí por ejemplo, dentro del objeto figura, le puedes decir cuál es el título. Entonces, bueno, le ponemos mi primer título de la gráfica, renderizamos, mandamos dos x, la x y la y, y le decimos el grosor de la línea. Por ejemplo, lo voy a mover a 5, y ya se ve la diferencia, ¿no? También tenemos otros atributos como line color o line dash, que se pueden definir, aquí, por ejemplo, line color sería que lo cambiamos, este otro título, ¿no? Lo cambiamos a que sea morado y que sea 3, en vez de 3 le voy a decir que sea 1, y ya lo vemos así. ¿Ok? Bueno, también es muy común que cuando nosotros trabajamos con datos, pues tenemos datos de, en formato fecha o que refieren a tiempo, por lo tanto, nosotros podemos especificar ese que, justamente, que estamos usando un tipo de dato daytime. Para eso, tenemos glucosa, sí, datos de glucosa que vienen del sample data y vemos esos datos, ¿no? y tenemos daytime, justamente, e-sig y glucosa. Aquí puse e-sig, yo no sabía, no sabía qué era, pero bueno, aquí lo busqué y se los puse, es el diminutivo o acrónimo de interstitial signal, que es este, básicamente son los registros que vienen como tal del, pues del aparato que mide la glucosa, ¿no? Entonces, digamos, tengo esta fecha, el timestamp y tengo el registro y eso, cuánto nivel de glucosa en ese, me arrojó ese registro, ¿no? Desde el, como el aparato. Entonces, bueno, justo queremos dibujar con ese subconjunto de datos que la, el eje se vea como fecha y hora, entonces se lo especificamos a boke, le decimos primero, pues como que filtrar y decir, ah, bueno, voy a crear una variable que se llame semana y que vaya del primero de octubre al ocho de octubre, entonces justo es solo una semana y le mandamos, pues ya, que el eje de las X sea tipo daytime y el título y sus propiedades, ¿no? Que sea de 350 por 800 y ya, decimos que abajo, pues, diga que eso es tiempo y del lado de la Y que sea valor e imprimimos. o mostramos. Por acá, por cierto, no les había comentado que, pues, se podría guardar directamente la gráfica, digamos, le das un save y como ven ya la, ya la descargó. Ok, bueno, pues ya, ahí está, ¿no? como dije, también podemos crear mosaicos hexagonales, que esto no sé, ¿alguien sabe cómo funciona o cuál es la intuición del mosaico hexagonal? Digamos, tenemos datos y sería X y Y y luego, ¿qué es lo que pasa para crear un mosaico de este tipo? A ver, les adelanto un poco, creo que acá abajo se ve, o sea, esto, algo así. Ok, y bueno, estábamos aquí, ¿no? Lo de las coordenadas axiales y el mosaico hexagonal. Básicamente es, tengo aquí un ejemplo de 50.000 que va hacia N, aquí importo estas bibliotecas que son PIRIDIS 256 y XBIN y NUNPI, entonces les digo X va a ser como que toma valores de manera aleatoria, 50.000 valores de manera aleatoria y 50.000 de manera aleatoria para Y y luego lo que hace XBIN es como que decirle ver cómo se dispersan o cómo se distribuyen esos como si los agruparas. Entonces, digamos aquí, más adelante se va a ver más claro, pero donde está el amarillo es porque más datos entre X y Y como si fueran coordenadas, coincidieron o cayeron aquí en este valor. Creo que funcionan como mapa de calor. Ajá, justo. O sea, por lo que entiendo funciona como mapa de calor entre más este como amarillo, naranja. Sí. No sé si es el valor más, pues justo el mapa de calor es el más este alto o cercano a y entre más azul es como entre comillas más frío y se está alejando del no sé, del estadístico o del punto central. Sí, exacto. justo aquí el amarillo pues es el que más aparece, ¿no? Ser esta coordenada que creo que es la 0,0 pues como se va viendo, ¿no? Dispersando, distribuyendo. Y pues aquí están ciertas propiedades como esto que pues ya lo haces, solo le pasas quién es tu X y Y y finalmente aquí pues como que le pones un color de fondo, este también hay por ahí en la documentación los colores que se pueden usar en hexadecimal y le mandas el como título y las propiedades del tamaño y demás. de hecho más adelante bueno aquí por ejemplo va de como vieron de menos 4 a 4 porque tanto para X como para Y el valor máximo y mínimo están como que se queda en 4.5 algo así este de hecho aquí lo podemos ver 3.8 en X en Y 4.10 el mínimo en Y menos 4.32 por eso se queda ahí y el mínimo en X menos 4.30 entonces bueno de igual forma se puede crear algo mucho más atractivo como esto que sería como que la misma idea pero la diferencia es que aquí le agregamos algo que se llama como AppTools que lo que hace es que con este hover tú le dices al momento que pases el cursor o sea la idea es cuando pases el cursor y te pares ahí en donde sea que te pares dentro de la gráfica tú vas a ver esta información ¿no? vas a ver como el conteo quién es este QR como esas coordenadas el modo es como mouse para que cuando lo pases y lo sigas y los renders ¿no? y lo muestras entonces al momento de que nosotros estamos viendo esto ahora sí podemos ir y como dijo Julio el amarillo sería el que tiene más entonces el conteo es el más alto 16 al momento de pararte ahí por ejemplo aquí que es el como que siguiente color más pues como más vivo tal vez sería este verde que es 12 este verde también que es 12 este es 11 y si se ve como el degradado ¿no? se va viendo menos vivo el color y por ejemplo como él había dicho ¿no? uno por acá pues ya se alejó del central que es uno y ya los otros pues de hecho ya no hay ya no existen conteos de igual manera podemos ver gráficas de este tipo por acá NumPy nos permite pues importar cost y link space de nuevo figura para mostrar en el notebook y show entonces lo hacemos x tiene estos datos calculamos el coseno de x que va a ser y nos regresa estos valores entonces pues ya lo de nuevo decimos de 500 por 500 el método de círculo el tamaño va a ser 7 este color y ese relleno ¿no? ahí estamos viendo la gráfica del coseno pues bueno otra de las cosas que hacemos cuando visualizamos datos es ver imágenes ¿no? mostrar como imágenes que puedan representar mapas de calor o datos de sensores de algún tipo como lo de la glucosa entonces pues esto también te lo proporciona Boca a través de ciertos métodos glyph el primero sería image el otro image rgba y uno no procesa digamos la información de los píxeles y el otro sí entonces en el primer ejemplo nosotros tenemos este estos datos de nuevo el image sería le estás diciendo como que seno por coseno y eso te lo va a desplegar o dibujar en x que vaya de este rango de 0 a 10 y y de 0 a 10 y con esta paleta de colores entonces se ve algo como esto muy parecido a lo que ya pues conocemos de mapas de calor y demás por aquí hay una referencia de las paletas de colores que te permite usar bokeh y pues la verdad es que sí tienen muchas opciones aquí por ejemplo este que se ve como se va degradando el azul o como estas tomadas de matplotlib de d3 la gran ventaja es que también pues si hay comunidad que se mete a bokeh a hacer gráficas y que apoya y demás entonces pues bueno ahí está dato esta también que era la de la de los métodos de figura ¿no? y bueno en el siguiente ejemplo este tenemos image rgba que lo que hace es que aquí no estamos procesando esos datos y cuando lo renderice pues se va a ver diferente ¿no? justo porque no están siendo procesados hay otros tipos de glips que se pueden usar que están aquí por ejemplo óvalos y elipses entonces o sea podemos ver ¿no? cuáles son como los que ya les había mostrado este disco círculo una línea diamantes un punto el hexagonal y demás segmentos y rayos por acá le mandamos diferentes valores ¿no? de en x para que vaya dibujando esa línea decirle pues del 1 al 3 y luego del 1.2 al 2.4 y así entonces por eso se ven como separadas las líneas ¿no? por las los valores de x y de y pero bueno cuñas y arcos por acá ¿no? sabemos justamente arcos y algo como esto entonces pues como ven es muy versátil da muchas opciones y también algo como un poco más especializado sería combinar glips que de hecho ese creo que por ahí lo tengo de ejemplo y sí sí justo o sea esto significa que podemos combinar más de un glip en una sola figura entonces no significa que solo podamos dibujar una línea y ya sino puede ser una línea con un círculo como se ve acá tenemos estos datos igual del 1 al 5 del 6 a bueno estos sí van consecutivos y este y 6 7 8 7 3 las propiedades recuerden figura el objeto figura sus propiedades y decimos ah bueno el primer glip sería la línea x y y con este grosor y luego sobre esa línea o más bien sobre ese mismo objeto figura ahora hacemos un círculo con x y y también pero que el relleno sea blanco y el tamaño sea de 8 entonces estamos poniendo más de un glip en el mismo lienzo entonces bueno ese fue como que la parte de floteo básico el segundo notebook refiere a temas y estilos pues de nuevo muy importante hacer las importaciones necesarias porque si no no podríamos desplegar usar figuras y demás y también vamos a usar datos muestra pero antes de seguir es importante decir cómo se especifican colores aquí en bokeh que acepta de hecho como vimos en la paleta de colores pues una amplia variedad de colores entonces por acá viene igual una guía en donde viene qué tipo de colores son los que podemos usar y su código en hexadecimal y bueno como ven son muchísimos algunos muy vivos otros más según lo que queramos hacer como ahí ya hay personas que ya hacen muchas visualizaciones en Tableau y en otras herramientas Power BI y demás entonces es como un esto o en o en RGB que sería pues una tupla de tres enteros entre 0 y 255 como saben o RGBA entre 0 y 255 para los valores de esos canales RG y B y A es un valor flotante entre 0 y 1 y bueno hay diferentes propiedades también eso fue para colores pero también hay propiedades de los gráficos propiedades de línea de relleno y de texto acá también está la referencia hacia la guía de propiedades entonces bueno propiedades de línea las más comunes son el color de línea el el color del relleno más bien el grosor del relleno y line width y line dash ahorita las vamos a ver propiedades de relleno el color de relleno y el fil alfa como qué tan denso o qué tan relleno está y propiedades de texto el tipo de font el tamaño y el color y bueno esas igualmente las vamos a seguir viendo entonces nosotros podemos ir configurando como esos atributos como se puede ver aquí creamos un objeto y le decimos el line width va a ser de 7 el alfa de 0.3 y luego tenemos este color entonces ya que definimos todo esto como que lo hacemos al inicio ya mandamos método que en este caso es un círculo o son círculos y el tamaño y ya como pueden ver pues el contorno del canvas lo puso de este color con ese grosor y demás propiedades y ya del círculo fue como de pinta esos círculos según x y y y de ese tamaño y por defecto pues te lo pinta en azul en ese azul que se ve pero nosotros podríamos pues cambiar ese color como ya hemos visto justamente o sea por ejemplo aquí line color red y fill alfa punto 2 de hecho a ver si nosotros hacemos eso vemos ¿no? el contorno ya cambió y se ve ahora en rojo y a ver solo para fill alfa sería el relleno vamos a ponerlo punto 1 y vemos que casi no se ve azul por misma razón que casi está muy muy tenue a diferencia que si le pongo no se ve 1 y ya se ve como la diferencia ¿no? también podemos establecer propiedades directamente en los objetos glyph con por ejemplo este glyph renderer que son como atributos que le vas a dar directamente al glyph ¿no? entonces aquí de nuevo ya tenemos esto tenemos nuestro digamos nuestro canvas pero también ya nuestra nuestra gráfica y luego sobre ese renderizado nosotros aplicamos ciertas propiedades como en este ejemplo es tamaño que es un tamaño de 50 el fill alfa de 0.2 firebrick line dash ¿no? y width y al nosotros hacer esto lo hicimos de manera diferente pero igual pues obtenemos resultados muy similares ¿no? es primero crear la figura el canvas la figura y luego decirle ah bueno y quiero que sea con estas propiedades o estos atributos y listo entonces pues bueno es como algo que se puede ver aquí hay visualizaciones de selección y no selección en esta sección y sería como que tú le dices qué acciones hacer o sí qué acciones hacer cuando está seleccionado o cuando no está seleccionado y entonces este bokeh pues entiende eso y lo va trabajando ¿no? por ejemplo aquí lo que le estamos diciendo es genera de nuevo tu objeto figura tu canvas tu lienzo le das las propiedades la herramienta es tab para cuando tú hagas tab sobre la figura o sobre sí sobre donde tú te quieras parar en hacer tab el título le puse pues selecciona un círculo ¿no? y en el renderer le mandas qué es el gráfico y el tamaño ¿no? ahora tú le dices propiedades del grip el color y luego aquí le especificas cuando no esté seleccionado cuando no estén seleccionados los demás en donde no se hizo tab lo que va a pasar es que se va a ver con .2 de este color y la línea va a ser de este color y este alfa ¿no? entonces bueno vamos a verlo sería ya lo tenemos hacemos tab y cambia ¿no? hacemos tab aquí y entonces los demás ya no se ven como se ve ya al inicio también podemos como especificar visualmente cómo se ve esa apariencia de los glips cuando nosotros vamos inspeccionamos cuando hacemos una herramienta de desplazamiento por ejemplo aquí al ocupar hover glyph que es el renderizador de los glips podemos hacer algo como esto ¿no? o sea le dice sobre el hover estas son las propiedades que quiero o si usamos los métodos dentro de este bokeh plotting podemos usar hover fill alpha y demás o sea hay muchos más y en la documentación igual los encuentran pero bueno vamos a ver este ejemplo le decimos como subconjunto de de los datos le decimos que encuentre solo el del 6 de octubre 2010 y ya le decimos ¿no? ah bueno de ese subconjunto a tipo serie nosotros hacemos esto entonces vamos a traer como estos valores de ese día ¿no? y de nuevo configuramos nuestro canvas con estas propiedades le decimos que el tipo del eje x va a ser daytime y le decimos vamos a hacer como un hover sobre los puntos entonces vamos a ir como recorriendo sobre los puntos de la gráfica y ¿qué es lo que va a pasar? pues vamos a tener estas propiedades ¿no? al momento de hacer el hover va a ser rojo va a ser de este tamaño o de este grosor tamaño y grosor ajá y relleno y la línea de color del hover va a ser blanca y ya finalmente solo como que tenemos que especificarle que vamos a trabajar como con ese ese atributo que que da la flexibilidad de que sea interactivo y se lo mandamos ¿no? entonces bueno ya lo hice aquí por ejemplo cuando yo pase sobre las sobre la gráfica se va viendo ¿no? como lo como los va pintando de las con las propiedades que yo le especifique y abajo pues se puede ver ¿no? o sea justamente eh del 6 de octubre al 7 de octubre lo segmentó como por horas acá está ¿dónde está? perdón ah es que es por cómo vienen los datos ¿no? pero bueno lo segmenta por horas y acá a las 4 horas a las 8 horas a las 12 horas 16, 20 porque pues solo es un día que ha pasado entre el 6 y el 7 y recordemos estos valores pues son los de los valores de glucosa en esas horas bueno otro estilo es algo que se llama access para el diseño de ejes y bueno una forma sencilla de usar algunos métodos son access y access aquí por aquí creo que me ok entonces bueno hay ciertas propiedades acá abajo están más claras porque aquí creo que no sé qué me ha pasado como que hay una forma en la que tú le mandas como dentro del texto que te pinte código pero lo voy a corregir pero bueno abajo está ¿no? propiedades del eje son estas propiedades de línea por ejemplo tenemos el axis line width propiedades de texto tenemos en el axis label estos dos el text color y el label standoff en el de nuevo como propiedades de texto tenemos mayor label y están estas tres el mayor tick que están también estos dos o tres sí tres y propiedades de línea el el minor ¿no? entonces vamos a ver aquí o sea yo sobre el el eje de las x yo le especificé la orientación usando x-axis como major label orientation que sería esta es mi orientación que yo quiero ¿no? que esté un poco como en diagonal y para x y para y que no esté como tradicionalmente se ve ah no de hecho que está bien vertical y bueno acá están estas se ven como regularmente se ven del 2 al 8 pero en el eje x se ve del 1 al 5 y si se dan cuenta pues tiene esa orientación que nosotros le definimos ¿no? en el siguiente ejemplo se ven personalizaciones en varias propiedades no solo una aquí pues va a ser un asterisco de este color de esos tamaños y bueno acá está lo interesante ¿no? o sea le decimos en el x-axis label le definimos estos atributos en el white le definimos estos como el nombre el color y la orientación y entonces ahí está ¿no? los de abajo son negros pero los del eje y como le dijimos que fuera color naranja pues se los los pinta naranja son asteriscos de color olivo verde olivo y las propiedades ¿no? temperatura y presión y por ahí le decimos que en el eje x pues ponga una línea roja ¿no? al inicio de ese eje por eso podemos verlo acá abajo como se ve y ya está trabajando ¿no? en esos cambios también tenemos configuración de etiquetas de tics que son como propiedades del formateador no sé cómo sería la traducción pero bueno cuyo valor es un objeto tic formatter entonces aquí justo lo ocupamos para poder dar ese formato en esos ejes entonces acá viene un ejemplo a ver y de nuevo estamos diciendo ah bueno pues de esos datos que están como de muestra de la semana del día 1 al 8 de octubre pues ya ya filtré y va a ser mis datos de semana pero le digo el tipo del eje x va a ser daytime este va a ser mi título y estas van a ser las dimensiones de mi lienzo pero aquí está algo interesante ¿no? o sea le decimos el exact axis el formateador de días que sea como con este formato primero el mes luego el día y luego el año y de nuevo aquí la orientación ¿no? esta va a ser la orientación que yo quiero y finalmente le digo ah bueno pues quiero que sean líneas el WIC va a ser pues el índice van a ser este acá como vemos el primero el segundo el 3 el 4 el 5 así hasta el 9 y los dentro de WIC punto glucosa los valores de glucosa para esos días ya lo pinté además de los formateadores de TIC también tenemos otros como es el numerical TIC formatter que lo que hace es que se configura igual de forma explícita y aquí podemos formatear cada eje ¿no? le decimos primero le importamos creamos el objeto le decimos que vamos a usar el método círculo y acá está algo interesante o sea el x-axis formatted le decimos que es igual a numerical TIC formatted y le decimos que va a ser el de abajo como en porcentaje y el de arriba en en pesos ¿no? o en dólares sería el eje de las X el porcentaje entonces ya te aparece 100% 200% y arriba pues no sé dos dólares o pesos ¿no? perdón pesos dos tres cuatro cinco así ¿no? entonces nosotros podemos hacer esto porque pues de nuevo es muy importante la historia que estamos contando ¿no? cuando presentamos entonces poder decir ah bueno pues que sea más lo más claro que se pueda sin tener que distraer la atención de la persona porque a lo mejor en lo que se debe concentrar es en esto ¿no? en los puntos sobre todo si es alguien no sé en algún directivo o algo pues ya tendrán experiencia pues tiene que ser muy limpio muy fluido y muy eficiente bueno hay muchas posibilidades más para hacer el formateo de TICS y una de ellas es como que meter lo que les decía o sea meter un fragmento de Javascript aunque no estemos escribiendo código Javascript per se pero se puede realizar ese formateo en el navegador y bueno otra cosa que podemos hacer son grids aquí igual les dejo como la referencia hacia los grids y tienen diferentes propiedades o prefijos la primera serían como propiedades de línea que son line grids y la otra propiedades de relleno o de banda que controlan como las bandas que están entre las líneas sombradas de la cuadrícula podríamos quitar esa sombra o esa línea cuadriculada del fondo como lo vamos a ver en este ejemplo en donde le decimos que sea non para que se vea pues así aunque más limpio y ya no tenemos esa cuadrícula porque nosotros lo especificamos así bueno aquí también especificamos propiedades de banda acá fue como propiedades de grid acá propiedades de banda y le decimos bueno pues queremos que vaya así como alternándose la banda entre estos dos colores como un rayado de fondo y listo ahí por ejemplo pues va a depender también cada quien yo creo que su estilo y también lo que estemos viendo yo realmente no he usado una en donde de fondo tenga estas bandas pero seguramente en otros contextos eso se ocupe y sea pues atractivo y sobre todo útil en esta notebook vamos a ver fuentes de datos y transformaciones de igual manera hacemos los imports adecuados sería lo que ya hemos visto ¿no? para poder crear el canvas para poder desplegarlo en el notebook y mostrarlo le decimos que lo queremos ver aquí aquí mismo en el notebook y de nuevo vamos a ocupar conjuntos de datos de muestra que ya existen dentro de sample data y los descargamos aquí realmente no tendríamos que descargar todos sino solo el que ocupemos como el que cuando ocupamos el ejemplo de glucosa específicamente le dijimos que queríamos ese pero bueno no son tan pesados y bueno aquí descargamos todos ¿no? bueno como overview ya hemos visto cómo funciona con listas arreglos de numpy series de pandas básicamente eso pero en otros niveles esto se convierte a algo que se llama column data source que lo que hace es este tipo de datos es como esencial en bokeh porque para nosotros lo crea de manera más de manera muy intuitiva pero además este es muy eficiente para bokeh mismo porque pues fue diseñado para esto ¿no? para manejo de esos datos a través como de diccionarios entonces se puede importar desde models entonces lo vamos a hacer y pues bueno lo que hace es un mapeo de nombres de columnas o cadenas a secuencias de valores entonces esta asignación se proporciona al pasar justo ese diccionario con esas claves a listas simples de Python que sean valores y pues bueno también esos valores no solo pueden ser valores digamos aislados sino matrices o secuencias de pandas y siempre esto es súper importante todas las columnas deben de tener la misma longitud entonces bueno aquí eso hacemos le decimos que la fuente o el source va a ser column data source y le mandamos quienes son ¿no? x y y y como ven pues son de la misma longitud entonces bueno lo que hemos hecho es que le pasamos las listas matrices a circle o no sé line y demás a estos métodos pero bokeh puede crear el column data source de manera automática pero también lo podemos hacer explícitamente pasándole ese argumento a un glyph o sea como acá arriba que ya está source que le dijimos que era un column data source x y y nosotros como propiedad del del círculo le decimos pues te mandamos ese source ¿no? como vemos acá entonces decimos mi canvas como siempre el método que voy a ocupar que es un círculo y su tamaño y como fuente pues es source ¿no? como ven pues obviamente el resultado es el mismo pero la forma en la que está hecho es diferente y es mejor hacerlo así pero también es más limpio porque pues en este como que lleva un orden ¿no? o sea le dices arriba quién va a ser tu source y así ya no le andas mandando como todo esto acá ¿no? también se pueden crear con con data frames que sería como crear objetos directamente desde marcos de datos de pandas o sea como desde los data frames y para hacer esto simplemente ocupamos este esta instancia de column data source y le mandamos el data frame que nosotros queremos en este caso antes de que veamos source sería de ese de perdón de ese conjunto de datos de prueba que se llama flowers que se renombró como df que trae esta información que es el súper famoso ¿no? el iris pero bueno propiedades de las plantas y a cuál pertenece o como sus atributos y entonces la clasificación o clase y nosotros le decimos abajo pues bueno toma ese y conviértelo en un column data source como tu source entonces ya lo haces y pues nuevamente dices ah bueno ok voy a hacer mi canvas voy a ocupar el método circle y voy a decirle cuáles son las que voy a ocupar las propiedades serían la longitud o sea como la longitud y el width y de tu source y entonces ya lo lo pintas si tú no necesitas compartir fuentes de datos puede ser que pases diccionarios objetos de pandas como data frames o incluso agrupaciones directamente a los grips y sin crear explícitamente ese archivo que se creará pues de manera automática como ya vimos entonces aquí justo hacemos el import y nosotros como source sin decirle pues que lo convierta en un data frame o así o sea directo de como ya viene se lo mandas como a source y ya lo hace y finalmente serían el tema de transformaciones es pues obviamente todo esto se ve muy bien y demás pero las cosas no son así siempre hay que hacer algo hay que preprocesar o trabajar los datos no es como que lleguen directo y ya como tú los necesitas entonces pues justo estas transformaciones se hacen y tú pues ya que transformaste mandas eso como parte de tu source y entonces ya dibujas lo que tengas que dibujar acá en este ejemplo tenemos diferentes como diferentes países y tenemos una serie de pandas con diferentes valores por país pero aquí está bueno como color ocupas el category category 20 si su longitud que viene dentro de paleta de colores que de hecho si nos fuéramos ahí ahí lo encontraríamos y pues aquí vamos a representar como cada valor como un ángulo a través de esta operación nuestro canvas y la herramienta hover porque vamos a pasar por encima de de la gráfica porque va a ser interactiva y diferentes propiedades como acá bueno que en este caso pues todos son non o false pero se podrían modificar como ya habíamos visto antes en el x label que sea visible o no y las los colores de la línea y demás entonces bueno aquí sería un pie chart y tenemos Estados Unidos Reino Unido Japón China pero cuando tú te paras aquí pues ya ves la información del país y y el valor 157 93 89 pero además vienen los colores ¿no? o sea como para que sea todavía más visual por acá Brasil ¿no? este verde más fuerte pues ya te paras ahí y dices ah bueno pues 32 y eso es algo que se puede hacer pero antes se tuvo que hacer pues esa transformación de datos para que estén como nosotros lo necesitamos ¿no? por acá algunas propiedades por ejemplo de radio y demás otra transformación es el linear cmap que puede generar secuencias de colores al aplicar una asignación de color a esa columna de esa fuente de datos específica entonces por ejemplo aquí tenemos numpy que igual es muy común y pues estamos usando linear cmap entonces lo importamos le decimos un n de 4000 y vamos a crear un diccionario que contenga estos valores ¿no? le mandas un random de tamaño n ese valor por 100 lo mismo para y y lo mismo para r pero con en vez de por 100 por 1.5 creamos nuestro lienzo le mandamos x y y pero le decimos radio ¿quién va a ser? pues va a ser dentro de ese diccionario pues tu r tu source o sea tu source va a ser todo esto ¿no? es data y el valor de relleno y lo que hace es pintar algo como esto ¿no? entonces ahí están esos valores y pues bueno esos valores esos colores perdón vienen justamente porque le estamos diciendo que linear cmap va a mapear como que cada valor de x a través de esa paleta de colores en este rango ¿no? para esas coordenadas entonces pues si nosotros buscáramos justamente esta paleta de colores acá está entonces vemos justo como se va degradando y de donde a donde va ¿no? como que de este color pues como violeta a amarillo y por eso lo vemos así finalmente para el día de hoy sería que refiere a que podemos agregar anotaciones entonces lo mismo ¿no? hacemos los imports que corresponden y pues el overview es que a veces queremos agregar o señalar o puntualizar ¿no? dentro de los visuales ciertos puntos o enfatizar algo entonces pueden ser líneas de límite regiones sombreadas etc etiquetas flechas etc pues porque queremos enfatizar como dije ¿no? una característica u otra y para esto existen diferentes anotaciones disponibles por lo general para agregarlas creamos un objeto de bajo nivel y se lo agregamos a nuestro a nuestra gráfica con este atributo que se llama add layout bueno unas son spans que son líneas verticales horizontales infinitas cuando se crea se tiene que especificar la dimensión que va a abarcar o sea como el ancho y alto y cualquier propiedad de línea perdón de cualquier propiedad de línea para su apariencia y ubicación dentro de la gráfica por ejemplo aquí o sea justamente le estamos diciendo esos spans sería como de donde va ¿no? del rojo al olivo pero nosotros lo tenemos que especificar o sea tenemos x que es este en npl in space y luego y es el seno de x pero además nosotros aquí decimos en upper es ok ya lo ocupamos span en donde va a estar ubicado cuáles va a ser su dimensión su color su ancho y alto y demás entonces se lo añadimos como como viene acá arriba ¿no? con esta sentencia add layout entonces le dices ah bueno añades a layout este upper que fue todo esto que te dije y lo mismo para lower acá por ejemplo no es olivo sino es fire brick y y listo entonces ya está como acotado ¿no? de donde a donde para que se vea dentro de dentro de ese span tenemos también anotaciones en box o bueno box annotation sería como caja a veces es posible que desee resaltar alguna región del gráfico usando un cuadro sombreado si esto se puede hacer con este método justamente y se configura con estas propiedades o sea como son propiedades le dices alto izquierda arriba abajo izquierda derecha y entonces cualquier línea visual o propiedades de relleno controlan esa apariencia también se pueden crear casillas infinitas dejando cualquiera de las coordenadas en especificar ahorita vamos a ver ese ejemplo entonces justo aquí por ejemplo si top no se proporciona el cuadro siempre se va a extender hasta la parte superior que sería como nosotros entenderíamos que como si fuera así a infinito y con eso ya nosotros especificaríamos como ese box infinito también entonces aquí por ejemplo se ve esa caja sombreada que va desde menos no perdón si como desde menos punto 4 algo así hasta punto 6 me parece y si nosotros quitáramos así pues justo punto 6 quitáramos top lo que va a ser pues va a ser que lo va a hacer como si lo va a dibujar o pintar como si fuera infinito hacia arriba entonces se va a quedar hasta el 2 a ver ahí va entonces ya vimos va desde y bottom desde menos punto 3 hasta infinito entonces pues ya y bueno de fondo también perdón acá están o sea sería de 1 en bottom con este color oliva y luego desde menos 1 en top y con este color fire eso se ven están arriba y abajo y el centro una región finita también existe una anotación que se llama label que lo que hace es que te permite adjuntar etiquetas de texto a las gráficas la posición y el texto se configuran así por ejemplo le mandas label y le dices ah bueno texto alguna etiqueta o como viene acá abajo o sea le dices texto alguna etiqueta o bueno el texto que quieras poner y luego el font el tamaño del font el color de la línea y el color de relleno por ejemplo aquí le estamos diciendo de nuevo tu canvas el rango para x y para y de 0 a 10 y le decimos que en estos puntos queremos que dibuje un círculo estamos llamando ese método de este color con este tamaño pero vamos a agregar etiquetas que es lo que estamos viendo que sería agrega una etiqueta en 5 7 que sería el segundo punto con este nombre de etiqueta con este baseline me parece que es como como la ubicación en donde va a estar que sería en middle y de nuevo le tienes que especificar ¿no? el art layout de ese label entonces ya lo haces y ya te lo te lo pinta lo cual pues de nuevo creo que puede ser muy útil porque a veces justamente queremos enfatizar ¿no? a lo mejor este punto no sé a qué refiera ¿no? para lo que estamos viendo en datos pero queremos enfatizar este fue el más alto entonces le pones una etiqueta a lo mejor incluso cambiarle cambiarle de color pero bueno tenemos otro que se llama label set esta anotación lo que hace es que te deja como crear un conjunto de etiquetas a la vez entonces no solo una sino varias y para esto puedes ocupar dentro del column data source la propiedad source y luego en x y y hace referencia a esas columnas por ejemplo x igual a columna 2 ¿no? acá está este ejemplo que sería column data source tenemos este diccionario bueno dentro de data tenemos este diccionario que mapea estas propiedades bueno estos valores temperatura van a ser estos valores presión y los nombres y luego nuestro canvas le decimos que va a ser de tipo scatter en donde x va a ser la temperatura y va a ser la presión con este tamaño y nuestros datos van a ser estos source que trae todo esto ¿no? los valores de temperatura presión y como que sus etiquetas y luego en el eje de las x le decimos bueno pues llámate temperatura en grados celsius y luego tú vas a hacer presión en ay esto no sé qué es supongo que tiene que ver como con por ejemplo el barómetro mide la presión ¿no? no sé que sea LBS pero supongo que es la medida de presión en Estados Unidos y luego aquí pues ya lo mandas ¿no? sería como de texto que se llame nombres a nivel a nivel glyph con estas propiedades y te pinta algo como esto ¿no? entonces ya vemos temperatura presión los puntos y sus etiquetas también podemos ocupar flechas te permite de igual manera señalar entonces tú le das de nuevo add layout la flecha de dónde a dónde o sea dónde inicia y dónde termina en x dónde inicia y dónde termina en y y por ejemplo el tipo de flecha ¿no? hay diferentes tipos de flecha como este que es open head o está este normal head y v head y acá dentro de la referencia podemos encontrar los tipos de flechas que hay por ahí se los dejo para que pues se puedan meter a revisar en curiosidad y bueno y las propiedades de esa flecha que sería el color el grosor y demás lo que ya hemos visto ¿no? en este caso ya dibujo mi canvas ah pero es muy importante importarlo y también importar el tipo de flecha que quiera usar ¿no? porque si no pues no va a poder hacer uso de él le decimos que sean círculos x y y y como es un círculo pues tiene esta propiedad de radio los colores de esa flecha el alfa y muy importante pues ocupar el método que con el que podemos hacer anotaciones que sería añadir agregar layout entonces le dices ¿qué es lo que quieres? una flecha de qué tipo open head de qué color y con estas propiedades donde inicia donde termina la segunda va a ser normal head y la última va a ser b head ¿no? entonces lo hacemos y podemos ver que pues pinta diferentes tipos de flecha ¿no? con diferentes colores y los círculos pues son los círculos que vienen de los x y y y le dijimos que pues le dijimos que fuera de radio 1 de radio.1 entonces pues bueno así se ve otra cosa son las legends que sería como mostrar aquí justamente en alguna parte del gráfico a qué refiere ¿no? como creo que lo vimos en el ejemplo del pie chart ahí sí venía un legend pero sería justo eso ¿no? entonces tenemos diferentes tipos de legends legends simples que sería ah bueno o sea tienes círculo x y y le dices legend label que sea que se llame seno de x entonces va a quedar así como de ah bueno tu primera tu x sería seno de x y luego en círculos y luego el de líneas que es de color naranja este de acá este pues se va a llamar dos veces el seno de x ¿no? bueno acá va a estar indicado porque se lo pusimos como legend label entonces de igual forma pues podemos crear algo como esto y como como se han dado cuenta pues es se puede volver tan no complejo sino robusto como como tú quieras ¿no? ir agregando señalizando hacer interacciones de alguna manera como eventos cuando tú hagas algo reaccione y demás entonces a mí en lo particular y por eso es que estoy dando este curso es que se me hace se me hace útil y y muy atractivo visualmente justo creo que ese es el punto como como clave de bokeh y lo atractivo que es y lo de javascript que igual vamos a ver más adelante que no necesitas programar javascript para que te dé algo pues así interactivo ¿no? como si lo hicieras leyendas compuestas por acá pues como notas solamente que tú justo pones un legend pero puedes proporcionar una etiqueta de leyenda diferente para cada método pero a veces hay más de un glip con una sola fente de datos entonces lo que tendríamos que hacer sería algo como esto xy legend label en la línea legend label es el seno que es como lo que vimos arriba pero se pueden igual hacer de manera compuesta ¿no? y bueno barras de colores que de hecho esto ya es lo último sería justo podemos especialmente utilizar estos mappers como para mapear justamente qué colores queremos de qué paleta de color con estas propiedades y le añadimos al layout entonces ahorita que cargue acá está entonces aquí por ejemplo lo que estamos diciendo es toma dentro del sample data el auto mpg que ya hemos visto que trae propiedades del auto año caballo de fuerza y demás y le decimos que dentro de model se importe el linear color mapper que va a mapear pues esos valores a un color y transform que va a ser pues esa transformación sería tomo en source sería el column data source que ya hemos visto desde auto mpg que es ese dataset de prueba el mapper con esta paleta de colores entonces va a ir desde el mínimo valor de weight hasta el máximo y como nombre en el eje de las X se va a llamar force power caballos de fuerza con millas por galón en el Y y nosotros le decimos que haga esto entonces ya se ve o sea tenemos abajo caballos de fuerza como se distribuyen los datos entre como se relacionan entre caballos de fuerza y millas por galón con esa paleta de colores usando círculos y por acá pues sería como este como le habíamos llamado perdón este label que te indica pues de dónde va ¿no? o sea en weight desde dos mil hasta cinco mil y esos serían los dos pesos que que o sea no